Estamos aquí en el taller de GEBE haciendo el servicio de válvulas de admisión limpieza del sistema de combustible con el 44K platinum la limpieza de inyectores ahorita la vamos a hacer y estamos estrenando esta boya translúcida donde podemos ver como el químico se encuentra ahí y estamos limpiando las válvulas de admisión con estas dos latas de VG GDI Intake Valve Cleaner 260 el cual estamos metiendo aquí al múltiple de admisión este servicio de limpieza nos ayuda a limpiar y vamos a ver como aquí sale toda la mugre cuando estamos haciendo la limpieza de inducción de aire que kilometraje tiene este coche? 182 mil kilómetros inyección directa estamos aquí haciendo la limpieza de válvulas de admisión en aguas calientes otro taller empieza a usar VG products